Y a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro. Adelante. Buenas noches Venezuela. Buen inicio de mes, buen inicio de semana, lunes, lunes, nueve de la noche. Mi saludo a toda la familia, en casa. Hoy arrancó en Venezuela dos cosas fundamentales. Y quiero en esta reunión en el Palacio Presidencial, hemos estado evaluando el plan 5 más 10. El plan de cuarentena con flexibilización. Ha arrancado con buen pie el plan 5 más 10, que es el modelo venezolano para manejar la pandemia que ha azotado a la humanidad. Y arrancó el plan de normalización del abastecimiento de gasolina para el pueblo de Venezuela. Luego de haber sufrido 120 días por las sanciones criminales del gobierno de Donald Trump. Por la persecución de los barcos de insumos, de gasolina en el mundo, como ellos lo han declarado y lo declaran todos los días. Gracias a la República Islámica de Irán, a nuestros hermanos iraníes que mandaron 5 barcos. Nos abastecimos y arrancamos este plan que se va a sostener en el tiempo. Ustedes lo van a ver, no digo más. Hemos arrancado una nueva etapa. En la producción, en el abastecimiento complementario y en la garantía al pueblo de Venezuela de su gasolina. Hemos dado un buen paso hoy con un nuevo sistema que en la práctica iremos perfeccionando. Sobre el tema del 5 más 10, hoy arrancó el tema de la flexibilización de los sectores económicos. Del sector construcción, de las agencias bancarias que abrieron, tuvieron de buena, alta y moderada. Las agencias bancarias, estaban los trabajadores bancarios. Mi saludo a mis compañeros de trabajo. Yo trabajé en un banco. Yo fui trabajador bancario del Banco Latino. Fui... ¿Cómo que se llama esto, vale? O fit boy, en español, ¿cómo se dice? Mensajero externo. Fui mensajero externo. Y después fui jefe de archivo de la vicepresidencia sur. Ahí en el CCCT. Yo trabajaba en el CCCT. Yo era un chico del CCCT. Chico del CCCT, Héctor. Era yo. Me la pasaba en el CCCT. CCCCCT. También empezó la flexibilización en consultorios médicos odontológicos. Con cita, ¿verdad? En la ferretería. Testil calzado. Materia prima química. En los talleres mecánicos y de autoparte. Arrancó hoy. En los servicios personalizados, como plomería. Y servicios del hogar. Tanto hace falta. Mucha gente se le había dañado cosas en su casa. Y el plomero no podía ir. Igual en el sector transporte. En el sector transporte que ha funcionado a un cuarto de máquina. En estos 77 días de la cuarentena. ¿Verdad? A cuarto de máquina. Yo le pido al sector transporte que coordine. Estamos en videoconferencia en vivo y directo con todos los gobernadores y gobernadoras que trabajan en el país. Con los protectores del TACH, de Mérida, de Nueva Esparta. Aquí está presente el compañero Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda. A la alcaldesa de Caracas, Erika Faría. A Darío Vivas, jefa de gobierno. Y tenemos invitado especial desde Los Llanos a Margot Godoy. Aquí presente. Ustedes la ven y no la reconocen. Con su nuevo look. Ahí está Margot Godoy. También está buena la vicepresidenta ejecutiva. La primera combatiente, Silvia Flores. Siempre, como un clavel ahí presente. Transporte público. Coordinar bien. Mañana arranca la mesa de transporte. Dirigida por el ministro Néstor Reverol Torres. Y por el ministro Hipólito Obreu. Bienvindo, Hipólito. Ahí vamos a hablar bien todo. A coordinar bien todo con mis hermanos transportistas. Como siempre, por consenso. Con los autobuceros como yo. Los camioneteros. Los taxistas. Mis hermanos mototaxistas. Coordinar todo. Y también las peluquerías. A mí me viene cortando el cabello Silvia desde el 16 de marzo. Mal no ha quedado. Miren. El look Silvia Flores. Mira. Pero a partir del martes mañana. Jueves y sábado abrirán las peluquerías de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Así que todos en ese horario. Jorge Rodríguez puede ir a pulirse la calva. Mire, Jorge Rodríguez está peludo, pues. Héctor Rodríguez puede ir a pulirse la calva. Darío Vives puede ir a pulirse. Las peluquerías empiezan a abrir a partir de mañana. Yo quisiera que nuestra vicepresidenta le dé un briefing a la opinión pública que nos escucha a esta hora de la noche sobre el 5 más 10. ¿Cómo arrancó hoy, lunes 1 de junio, el 5 más 10, compañera, vicepresidenta? Por favor. Gracias, presidente. Bueno, fíjese. Estos 10 sectores económicos que se están integrando nuevamente en el marco de la flexibilización corresponde aproximadamente al 34% de la población ocupada. Y ese número se vio reflejado hoy justamente en la ocupación a nivel del transporte público. Quiere decir que lo que se había previsto se está cumpliendo, incluso yo diría que de manera más conservadora. No salieron completamente todos. ¿Por qué? Porque desde la sala situacional que mantenemos con estos sectores económicos, algunos de ellos se estaban preparando con los protocolos de seguridad. Recordemos que el Ministerio del Poder Popular para la Salud emitió una resolución donde está todo el protocolo que se debe cumplir en estos nuevos establecimientos que abren y al mismo tiempo el protocolo personal que debe seguir la población. El uso de la mascarilla no se puede abandonar, el espaciamiento físico, normas que deben cumplirse en el transporte público. De tal manera que estamos en perfecta coordinación entre el gobierno nacional y estos sectores, sus representantes gremiales, donde estamos justamente haciendo seguimiento. Hoy podemos decir que el balance es positivo, es constructivo y bueno, el pueblo venezolano siempre demostrando una alta conciencia, presidente, que es el basamento del control en esta fase del control de la pandemia en Venezuela. Correcto, vamos a mantener muy bien informado en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada de nuestro pueblo sobre la evolución del 5 más 10. El 5 más 10, 5 días de flexibilización dinámica y activa y 10 días de cuarentena consciente y radical. 5 más 10, una forma de vida, un modo de vida, de aquí en adelante, junio, julio, agosto, septiembre, hasta que la humanidad produzca la vacuna confiable que traigamos y le pongamos a todos los venezolanos y venezolanas. Hasta que la humanidad tenga tratamientos seguros, verificados y confiables, y nosotros podamos ir a la antigua normalidad. Esto es una nueva normalidad relativa y vigilada. Bueno, tenemos números también de lo que son los casos de COVID. Hoy tenemos solamente 6 casos de transmisión comunitaria. 6 casos. Quiere decir que todo este trabajo de cuarentena, de búsqueda de casos, da resultado todavía, sigue dando resultado. Muy importante. Nuestra amenaza es Colombia, Brasil, Ecuador, Perú. Hoy tenemos solamente 6 casos. De transmisión comunitaria. Controlada y atendida. Tenemos 146 casos de Colombia y Brasil. 146 casos extranjeros que fueron detectados en la frontera. En la frontera con el Zulia, Táchira, Apure y Santalén y Guayrén en Bolívar. Quiere decir 146 casos extranjeros que los tenemos allá, en la frontera, allá en la frontera. Casi que los detectamos en Cúcuta. Todos estos casos habría que sumárselos a los números de Colombia y de Brasil. Lo digo para que la conciencia de nuestro pueblo esté claro que vamos combatiendo y hay un altísimo nivel de control de la transmisión comunitaria con los focos debidos, con los focos que estamos trabajando, el foco preocupante del mercado de las pulgas. Ahí tenemos en la pantalla al gobernador del Zulia, ¿verdad? Gobernador del Zulia, gobernador, ¿usted me escucha? Ahí tenemos a todos los gobernadores y gobernadoras, todos los protectores, protectores, a todos los jefes militares de las regiones de defensa integral. Aquí están los jefes militares, general en jefe, Vladimir Padrino, el almirante en jefe, Remigio Ceballos. Aquí están los jefes militares de la región de defensa integral del capital, de la zona de defensa integral Caracas y de la zona de defensa integral Miranda. Esta juventud militar bolivariana, chavista, revolucionaria, gracias, y todos los jefes de todas las regiones. Yo preguntaba por el gobernador Omar Prieto, ¿cómo va el control de la COVID-19 y la atención de este corredor del foco que hemos visto en el mercado de Mara y en el mercado de las pulgas? Adelante, gobernador. Saludos, presidente, desde el Zulia. Bueno, batallando, presidente, informarle que en esta unión cívico-militar-policial hemos logrado ocupar los mercados donde se han presentado los focos. En este caso, el corredor comercial que ha sido tradicional en la Guajira venezolana, de la Alta Guajira, Colombia, Maicao, la Guajira, Mara y, por supuesto, mercancía que viene hacia la ciudad de Maracaibo, la capital del mercado de las pulgas. El día sábado hicimos también la intervención del mercado de los filudos, de la Guajira. Igualmente, el mercado de Mara Cuatro Boca. Y hemos logrado, presidente, que el pueblo zuliano, en especial los comerciantes del mercado de las pulgas, los pequeños, medianos y grandes comerciantes, es uno de los mercados más grandes que tenemos en el país. Estamos hablando de 120.000 metros cuadrados de comercio, presidente. Que hayan de manera solidaria, conjuntamente con nuestra Fuerza Armada, con el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, que se ha puesto al frente con este tema del mercado de las pulgas, empezar a reorganizar en el proceso de desinfección. De manera que vamos a lograr, presidente, no solamente prevenir, cortar el contagio, sino que también nos va a permitir sanear desde el punto de vista económico la transparencia, lo que tiene que ser un mercado como es el mercado de las pulgas. Los comerciantes están colaborando. Por supuesto, hemos tenido un programa que ha venido llevando a General Lugo Armas, con la Guardia Nacional Bolivariana, para que los comerciantes puedan retirar la mercancía, llevar los otros sitios para la venta, también retirar sus estructuras para reubicarlos en sitios periféricos, dentro del proyecto central de Maracaibo, para que no pierdan, por supuesto, su capacidad de venta. Y eso nos ha permitido, presidente, que los zulianos y las zulianas lo aplaudan, lo aplaudan en buen sentido, y por supuesto nos ha permitido también detener el contagio. Estoy seguro, presidente, que nosotros, teniendo la responsabilidad que tenemos como Estado fronterizo, vamos a lograr que, así como los demás Estados lo han logrado, detener el coronavirus y que los zulianos y las zulianas puedan entrar pronto de los municipios que tienen hoy el toque de queda en los municipios metropolitanos, podamos entrar pronto en esa posibilidad de 5 por 10, que ha sido bien recibida por el resto de los municipios zulianos, y que también el éxito, presidente, recordando el pilín del Estado de Zulia, de poder tener los zulianos y las zulianas la posibilidad de combustible. Un logro de la revolución bolivariana y un logro suyo, presidente. Bueno, seguir en unión espiritual, institucional, moral, cívico, militar, policial. Junto al pueblo siempre, todos, junto al pueblo. Yo estoy seguro que en el próximo ciclo, gobernador, del próximo 5 más 10, que empezaría el 16 de junio aproximadamente, ya el Zulia se incorporaría plenamente al 5 más 10 ampliado. Estoy seguro, con todas las medidas sanitarias que hemos tomado, vamos a controlar el foco del mercado de las pulgas, del mercado de Mara, cuidado con la entrada de Paraguachón, etcétera, etcétera. Bueno, tengo también que decir, lamentablemente, muy dolorosamente, saben ustedes que nosotros sentimos a cada venezolano que se contagia, pero sobre todo sentimos en nuestra alma el grupo de venezolanos que ha fallecido producto del coronavirus, con todo el esfuerzo que hacemos por el tratamiento, por la detención temprana, por la prevención, por la protección. Hoy tenemos que anunciar tres fallecidos, tres fallecidos. Uno en el estado Lara, otro en el Zulia y otro en Miranda. En el estado Lara es un niño de tres años, un bebé de carora. Tenía una serie de complicaciones en su salud. Hidrocefalia congénita, era portador de válvula ventrículo peritonial. Y a todas esas complicaciones le vino el coronavirus. Batallamos. Personalmente estuve pendiente. Mejoró su salud. Lo sacamos de los cuidados intensivos y de repente se nos fue. Que Dios bendiga su alma a este niño. Que Dios bendiga a su familia. Y le dé la fortaleza espiritual para seguir adelante. Todo el apoyo a la familia, ministro Jorge Marquez. Igualmente en el estado Zulia, una mujer de 62 años, del municipio Maracaibo, en Chiquinquirá, con fuertes antecedentes de hipertensión arterial, de oficios del hogar, es una de las vecinas contagiadas del mercado de las pulgas. Igualmente, tuvo un desenlace violento, rápido. Por eso estamos estudiando, ministra Gabriela, ministro Alvarado, cómo va el estudio del tipo de coronavirus que está atacando al Zulia. Es impresionante. Estudiarlo, porque la reacción es virulenta, muy virulenta. Se nos llevó a esta señora de 62 años. Y un tercer caso de 51 años, que luchó por su vida, de Guarena, de Estado Miranda. Saludos a los vecinos de Guarena. Escolta de la empresa privada de alimentos, que tuvo un foco hace 5, 6 semanas importante. Luchó por su vida, se le dieron todas las atenciones. Todas las atenciones. La empresa actuó correctamente, lo atendió. Nosotros seguimos el caso. Mejoró, desmejoró, volvió a mejorar. Luchó este hombre de 51 años de Guarena. Y hoy se nos fue. Paz a su alma. Y sigamos esta batalla. No subestimemos el coronavirus. Le digo a todos nuestros compatriotas. Bueno, hoy arrancó también el plan de la gasolina. Como decía, gracias a Irán. Aplausos a Irán también. Aplausos en todos los hogares. A la República Islámica de Irán. A la Ayatollah Khomeini. Al presidente Rohani. Pronto viajaré a Irán. Abrazarlos. Abrazarlos. Pronto estaré en Irán. En la comisión mixta. Apenas nos permitan las condiciones sanitarias de Irán y de Venezuela. Miremos a la comisión mixta de alto nivel. A firmar documentos de acuerdos en la cooperación energética. En la cooperación financiera. En la cooperación militar. En la cooperación agrícola. En la cooperación tecnológica, científica, de salud, farmacéutica. Vamos a firmar documentos. En la visita que voy a hacer pronto a Teherán. Además estoy obligado a ir. Para agradecer personalmente al pueblo. Salán Alekut, hermano. Alekut tu Salán. Bueno. Gracias a los trabajadores de PDVSA. Trabajadoras, trabajadores. Obreros, obreras. Profesionales, técnicos, científicos. La combinación de esfuerzo. Para recuperar las capacidades productivas del país. Para garantizar como garantizamos la gasolina, los insumos y todo lo que necesitamos. Como lo hemos garantizado. Y para arrancar el primero de junio con un buen paso. Yo lo expliqué. Pero la mejor explicación es la práctica. Hay cosas que hay que mejorar. Hoy arrancamos bien, pero hay muchas cosas que mejorar. Hoy estaban programadas las placas terminadas en el número uno y el número dos. En el día de suministro. Suministro. Tenían que echar gasolina 645 mil carros, vehículos. Echaron 634 mil. Equiparon 634 mil. Quiere decir que hay 11 mil compatriotas. Conozco a uno de ellos que es amigo mío. Se levantó tarde hoy y no fue equipado. Pero tranquilo, puede equipar el sábado. Hoy distribuimos 125 mil barriles de gasolina. Estaba estimado. Y estamos preparados para eso y para más. Se está afinando la maquinaria. De los camiones que lleguen hasta lo más lejos de Venezuela. Las bombas de gasolina van a funcionar de 5 de la mañana a 5 de la tarde. En toda esta etapa. Luego se regularizarán y funcionarán como siempre. Siempre. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Algunas. Y luego entonces las que están de turno sábado y domingo. Ustedes saben cómo es la cosa. ¿Verdad? Porque vamos avanzando hacia una nueva normalidad. Para garantizar. Fíjense ustedes. Tres niveles. Darío. Darío Vivas. Aquí jefe de gobierno de Caracas. Gobernador Héctor Rodríguez. Alcaldesa. Érica Faría. Tres líderes de la revolución. Aquí está Darío, Héctor y Érica. Tres líderes que están en las calles. Tres niveles. El primer nivel. El subsidio. Del 95% en precios de bolívares. 5.000 bolívares el litro. La gente equipó hoy. Tranquila. Se quedaron locos. ¿Ah? Hay que mejorar la velocidad. Préstame la maquinita. Ya saben ustedes. ¿Ah? Usted. Es registrado aquí con la cédula. Mete el dedo. Y ahí le aparece. El número. De. Litros a consumir. 120 litros. Para vehículos de cuatro ruedas. Y 60 para vehículos de dos ruedas. ¿Verdad? Todo lo que es transporte. Pescadores. Eso ya saben. Es un régimen especial que ustedes deben establecer y respetar. Entonces aquí. A usted le aparece. Esto es. Impecable. Increíble. Por esta vía nosotros vamos a controlar el bachakerismo. Es una de las vías de autocontrol. Y además hacia el futuro. Todo el mundo debe estar inscrito en el sistema patria. Porque llegará el momento. En que a través del sistema patria. Yo les daré a ustedes. Es el subsidio directo. A ustedes. Y el que no esté en sistema patria. No podrá recibir. El subsidio. Eso se entiende. Hay que explicarlo. Vicepresidente. Eso no lo han explicado a ustedes. A Drouwer. ¿Tú lo has explicado? Bueno. Poco a poco. Porque estamos estableciendo los primeros pasos. Han salido bien los primeros pasos. Poco a poco. ¿Verdad? Todo el mundo inscribirse en el sistema patria. El subsidio. Segundo línea de acción. Subsidio al 100% de todo el transporte público del país. De carga y de pasajeros. Cada gobernador tiene su sistema. Cada uno de ustedes tiene su sistema. Y debe funcionar. El transporte público. Tendrá la gasolina y el diésel. 100%. Y la mesa de trabajo se instala mañana. Con todo el transporte público del país. Para ir hablando del tema. Y hacerle unas propuestas interesantes. Que les voy a hacer en privado. Vamos a hacer las propuestas en privado. Para trabajar en función del país. De las garantías. Del transporte. Que ningún transportista. Atención, oíganme. Los líderes. Mis hermanos. Líderes del transportismo. Del sector transporte. Que nadie se vaya a poner a utilizar su autobús. Privado. Su camioneta. Para bachaquear la gasolina. Que el país. Con sacrificio. Le entrega gratis. Para que usted no aumente los precios del transporte. Para nuestro pueblo. Quien lo haga. Le va a ir mal. Va a ir preso. Le van a quitar la camioneta. El autobús. Y muchas cosas más. El camión. Legalmente. Por la ley. De acuerdo a la constitución. Le va a ir muy mal. Yo digo con buena voluntad. Si nosotros hacemos el esfuerzo por tenerle la gasolina al pueblo después del bloqueo. Después de las agresiones de Donald Trump. Después de la persecución contra Venezuela. Contra todos los barcos. Si hacemos el esfuerzo de ponerle la gasolina gratis a la camionetica por puesto. Todo el autobús. Que nadie se atreva a bachaquear ese producto. No. Trabaje. Vale. Haga su trabajo. Decentemente. Confío en ustedes. Queridos hermanos. Transportistas. Hermanos míos. Yo soy autobucero. Ustedes saben. Con orgullo. Soy de la clase obrera. Soy un obrero venezolano. Con orgullo lo digo. Aquí estoy. Pues aquí no hay un magnate. Aquí no hay un pelucón. Aquí hay un obrero y se llama Nicolás Maduro Moro. Conductor de autobús. Buen mensaje ¿verdad? Ese mensaje debe llegar. Ustedes que son líderes. Díganselo. A los transportistas. ¿Sabes qué es doloroso? Que descubramos. Tenemos métodos. No lo voy a decir cuál es el método. Pero lo tenemos. Que descubramos a alguien que eche 200 litros. Y salga a bachaquear 150. Y robe al pueblo. Luego robe al país. ¿Sabes qué es doloroso? Tener que quitarle la camioneta. Tener que quitarle todo. Y que vaya preso. Me duele. Pero a veces la justicia. Es dolorosa. Y aquí lo que debe prevalecer. Es el interés público. El interés general. El bienestar del pueblo. El interés del país. Yo sé que eso no va a suceder. Lo sé. Pero tengo que decirlo. Es lo que dice la ley. La constitución. Es lo que dice la ley. Y además estamos haciendo tremendo esfuerzo. Perseguidos por el imperialismo norteamericano. Como lo expliqué el sábado. Jorge Rodríguez. Nos persiguen los barcos. Declaran. No llegará una gota de gasolina a Venezuela. No llegarán insumos a Venezuela. Lo declaran el gobierno de Estados Unidos. Arrodillaremos a Venezuela. Asfixiaremos a Venezuela. Nos quieren asfixiar. Como asfixiaron a este joven afroamericano. George Cloyts. Nos quieren asfixiar aquí en la yugular. Con el apoyo del prófugo de la justicia. Que está escondido en una embajada. De ese prófugo de la justicia. Asfixiarnos. No. Pero no han podido ni podrán. Se lo garantizo. No han podido ni podrán. Porque nuestro oxígeno. Ustedes saben de dónde viene. Del poder popular. Del poder moral. Del poder espiritual. De Venezuela. Aquí estamos de pie. Batallando. Si la primera línea es el subsidio. Del 95%. Para que usted pague 5 mil bolívares el litro. Hasta 120 litros. Los carros. Y 60 litros. Los motos. Si la segunda línea. El subsidio completico. De gasoil. Dice. Y de gasolina. El transporte público. De carga. Y de personal. La tercera línea. Son. 200 estaciones de gasolina. Que arrancaron hoy. Vendiendo. A precio internacional. Y a moneda internacional. Autorizado por la república. Con ronco en las bases llenas. Con ronco en las bases llenas. La gente se acercó. Ahí usted puede echar. Todo lo que quiera. Todos los días si quiere. Sin ningún límite. Allí. Estaban robando a la gente. Yo lo sé. Mire que he ordenado una investigación. Y vamos a castigar. A quienes se involucraron. En el bachaqueo de la gasolina. En las estaciones de servicio. En medio de estos 120 días de crisis. Palabra cierta. Mire. Por allá sonó. Los vamos a identificar. Y los vamos a castigar. Sea quien sea. Mi compromiso es con el pueblo. Y nuestro compromiso es con nuestro pueblo. Estaban vendiendo. Ustedes saben cuánto. En 3 dólares. El litro. El cupo. Quiere cupo para. Vamos a darle el número 75. Ese cupo le costaba 10 dólares. Y luego. La gasolina. 3 dólares. ¿Ustedes creen que yo no sé? Lo sé. Y lo voy a saber más todavía. Por eso hoy. Liberamos. Las estaciones de gasolina. De bachaquero. De ladrones. Que se aprovechan de la necesidad. No podemos aceptar. Tolerancia cero. Contra aquellos que se aprovechan de la necesidad pública. Y las estaciones de gasolina. Son 200 por ahora. Arrancaron full. Se consumieron a las 3 de la tarde. Se habían consumido toda la gasolina. Que se le echa a una estación. Para varios días. Estamos ahí. Ustedes saben. Máxima comprensión. Hasta que todo el mundo eche su gasolina. Y después ustedes van a ver. Que va a ser cada vez más fácil. Natural. Y avanzaremos. Hacia la nueva normalidad. Que lo vamos a lograr. Estamos enfrentando una verdadera crisis. Provocada por las sanciones criminales del gobierno de Estados Unidos. Con complicidad. Al prófugo de la justicia. Escondido en una embajada. Que es el que está detrás de esto. Justicia. Justicia. Va a haber justicia. Ustedes verán. Así que. Bueno. Hemos avanzado. Yo quisiera que el ministro Tarek. Le diera algunas orientaciones. A nuestro pueblo. Tarek. Ministro de Energía y Petróleo. Vicepresidente de Economía. Y presidente de la comisión. Ali Rodríguez Araque. Adelante. Gracias presidente. Bueno. Usted ha dicho todo. Solo destacaría presidente. Y agradecer la actitud cívica. Y la profunda conciencia de nuestro pueblo. De acompañar. El nuevo comienzo. Para la distribución y la comercialización. De la gasolina. Hoy. Celebramos junto al pueblo. Haber liberado. De las mafias. De la corrupción. Del bachakerismo. Las estaciones de combustible. Y colocarlas a la orden del pueblo. Pero además presidente. La decisión que usted ha tomado. De subsidiar directamente. A esa familia venezolana. A cada familia venezolana. Directamente. A través del sistema patria. También. De impactar. En la calidad de vida del transporte público. Subsidiándolo el 100%. Y habilitar. 200 estaciones. Para el comercio. De combustible. A todas las personas que lo deseen. A pagarlo con moneda de referencia internacional. Creo que es una política. Que marca el inicio. Presidente. De. Un esquema. Oportuno. Justo. Es un primer paso. Hoy. Quiero expresarle. Presidente. A nombre de todos los trabajadores de PDVSA. De los. Vicepresidentes. De las distintas áreas. Aquí está nuestro presidente de PDVSA. Drúbal Chávez. Nuestro compromiso. Junto a usted. Para seguir perfeccionando. Allá avanzando. Pero haber comenzado luego de una crisis tan severa provocada por las sanciones criminales del imperialismo. Y haber logrado presidente impactar en la producción interna de combustible. Y elevar la conciencia de la clase trabajadora para ir hacia este nuevo escenario. Esta nueva situación. Creo que es una victoria. Una victoria que alumbra el horizonte futuro de lo que va a ser el nuevo esquema de distribución y comercialización del combustible para todo el país. Bueno, sigamos avanzando. Sigamos trabajando. Hagamos que este esquema para la construcción de una nueva normalidad. Beneficie a todos los venezolanos. Mañana le toca a las placas 3 y 4. El miércoles le toca a 5 y 6. El jueves le toca a 7 y 8. Y el viernes le toca 9 y 0. El sábado se retoma el ciclo. Y así vamos. De manera ordenada, organizada, autorregulada. De manera progresiva, construyendo la nueva normalidad. Para que ustedes tengan su servicio de abastecimiento de gasolina. Y para que ustedes, junto al gobierno bolivariano que presido, resolvamos esta situación creada por un ataque artero, criminal y sucio del gobierno imperialista de Donald Trump con sus cómplices internos. Ustedes los conocen. Ustedes también los repudian a ellos. Al prófugo de la justicia. Repudiado está. Repudiado te dije. Repudiado está. Y la justicia llegará. Bueno, vayamos pues en este combate. Contra el COVID, el 5 más 10. Informemos a nuestro pueblo. Y con la buena voluntad. Y la unión cívico-militar-policial. Hagamos que sea un éxito el plan de nueva normalidad. De nuevo comienzo. De la producción y el abastecimiento asegurado de gasolina para nuestro pueblo. Buenas noches. Patria querida. Ha arrancado el mes de junio. Y vamos en batalla. Y seguiremos en victoria. Buenas noches a toda Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra amada patria. Hasta la victoria siempre. Gracias. Buenas noches.